¡Levántese el grito, descúbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de la vez Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de Israel Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de Israel Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de Israel De noche con luna de fuego De día a la noche de Jehová Maná descendía de cielo He sido y casado en el Dios Vamos a traer, vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder Vamos a traer, vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder ¡Aleluya! Levanta ese grito de júbilo Porque Dios te hizo libre ¡Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de Israel Faraón, 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 faraón Deja libre a mi pueblo de Israel Faraón, faraón, faraón Deja libre a mi pueblo de Israel De noche con luna de fuego De día a la noche de Jehová Maná descendía de cielo Destino y calzado ¡Vamos, Israel! Vamos, Israel Vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder Vamos, Israel Vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder Dios será la fuerza para vencer ¡Vamos, Israel! Así que haz pies en ese desierto Porque Dios levanta tus manos Vamos, Israel Dios será la fuerza, Dios será el poder Vamos, Israel Vamos a vencer Dios será la fuerza Yo quiero que levanten tus manos Vamos, Israel Dios será la fuerza Y es la persona que está a tu costado Dile ¡Vamos juntos! Dios será la fuerza, Dios será el poder Vamos, Israel Vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder Vamos, Israel Vamos a vencer Dios será la fuerza, Dios será el poder Ahí levanta tus manos porque eres aquí ¡Aleluya! Se ha ido, se ha ido, se ha ido la tristeza ¡Aleluya! Quiero que levanten tus manos a los cielos Si has venido a bendecir el nombre de Dios Levanta tus manos porque Él te hizo libre Levanta tus manos, vamos Levanta tus manos a los cielos ¡Aleluya! La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes y collados Ya viene saltando sobre los montes y collados Mi amado habló y me dijo Levántate, amada mía Esposa mía y ve Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado, la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo Y el tiempo de la canción ya llegó ¡Aleluya! 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 Cuando dicen amén esa noche Levanta tus manos si tú eres libre Y lo crees ¡Aleluya! 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 Hacemos fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor agradecemos Alguien dice con nuevo Todos los hermanos hoy nos congregamos Hacemos fiesta, fiesta del Señor Hacemos fiesta, fiesta del Señor ¡Cándalo! ¡Aleluya! ¿A dónde está el pueblo de Dios? ¡Celébralo! Es una fiesta, fiesta del Señor ¿Por qué? Dios se ha acordado de los olvidados Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado Dios se ha acordado ¿De quién? Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor Con cantos de amor agradecemos Dile con nuevo Con nuevo vino hoy nos alegramos A todos los hermanos hoy nos congregamos Hacemos fiesta Fiesta del Señor Hacemos fiesta, fiesta ¡Puede grítalo! Ey! Hey! Hey! Eh, Hé, hítalo! Ey! Ey, eh, ey, ey, eh Dicen que el pueblo de Israel Celebrando con poder Libertad veía suceder Y entre judilo y canción Oh Señor en tu presencia Gozamos hoy aquel mismo montero Oh Señor en tu presencia La casa de David podemos ver Le cantamos hoy la y la y la y la Lo que vinieron por su bendición La y la y la y la Grítalo Con júbilo Los que se están alisando ¡Levanta sus manos! ¡Celebra y cadencio! ¡Aleluya! ¡Alízate! ¡Alízate, que pronto viene el rey! ¡Alízate, que pronto viene el rey! ¡En majestad, ya pronto viene el rey! ¡En majestad, ya pronto viene el rey! ¡Él viene ya! ¡Él viene ya! ¡En fin de ya! ¡El rey pronto viene el rey! ¡Alízate! ¡Alguien que suelte su alabanza! ¡Y su pueblo se negra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gira, gira, gira para el rey! ¡Gira, gira, gira! ¡Marco! Y hay pieza, su novia, y el rey pronto puede saltar. Salta dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo. ¡Grita! ¡Aleluya! 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 ¡Salta! ¡Salta dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo! ¡Grita! ¡Salta dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo! ¡Grita! ¡Canta Aleluya nuestro! ¡Y a nuestros enemigos levanta tus manos y di conmigo! ¡A nuestros enemigos! ¡A todo principado que se quiera levantar! ¡A toda juez de maldad! ¡A todo principado! ¡Le decimos! ¡Fuera! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Hay poder en tu sangre! ¡Fuera! ¡Abró el mar, abrió el cordón y ya sos enemigo de suyo! ¡Abró el mar, abrió el cordón y ya sos enemigo de suyo! ¡A vertele contigo! Todo plan de Satanás En contra del ministerio En el nombre de Jesús Retrocede, retrocede Retroceden los enemigos En el nombre Fuera, fuera, fuera 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 Y alguien levanta sus manos Alguien levanta sus manos Los libres levantan sus manos Y alaban y le dicen Sube, sube, sube la alabanza Sube, sube, sube la alabanza Sube, sube Vamos, vamos, vamos Levanta tus manos Sube, sube, sube la alabanza Sube, sube Sube, sube, sube la alabanza Con manos sustentidas en acción de gracia Con toda mi fuerza es alegría y danza Y vueltas en el aire Grito alabanza Sube, 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 sube la alabanza Con manos sustentidas en acción de gracia Con toda mi fuerza es alegría y danza Y vueltas en el aire Grita alabanza Grita, grita, grita por tu victoria El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza extravagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza extravagante Que sube Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos sustentidas en acción de gracia Con toda mi fuerza es alegría y danza Y vueltas en el aire Grita alabanza Sube, sube, sube Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos sustentidas Con toda mi fuerza es alegría y danza Y vueltas en el aire Grita alabanza Los libres ¡Oh! ¡Aleluya! Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Cómo me deleito 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 Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Cómo me deleito ¡Aleluya! 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 Y ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Cómo me deleito en Jehová Tú me harás cabalgar sobre las alturas Cómo me deleito en Jehová Alguien se deleita y celebra estos catorce años Tú me harás cabalgar sobre las alturas Fiel de ti que yo volaré Aleluya Alguien reconoce que no ha sido fácil Pero con Jehová hemos vencido Fiel de ti Fiel de ti Y temeré tal como eres Y temeré tal como eres No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios Yo quiero levantar esas manos No hay santo como nuestro Dios 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 Y los agradecidos levantan sus manos Los agradecidos Los que saben celebrar con Cristo Jesús He batallado contra viento y marea Porque pienso alcanzar mi bendición Se levantaron los gigantes contra mí Para apagar ese fuego que hay en mí Como soldado no me pienso rendir Porque mi fuerza proviene del Señor Y si él está conmigo, ¿quién contra mí? Voy a ganar la guerra, con él es campeón Si él está conmigo, voy a ganar la guerra, con él es campeón Yo voy a ganar la guerra, a ver dile Yo voy a ganar la guerra Yo voy a ganar la guerra Con él es campeón, y con él es campeón con el campeón yo voy a ganar la guerra con el campeón y a su nombre Estoy sintiendo un poder que no se toca Estoy sintiendo un poder que no se toca Estoy sintiendo un poder que no se toca Ni se ve, pero lo siento Estoy sintiendo un poder que no se toca Levanta tus manos Y ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y llénanos en ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y ven, 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 Espíritu Divino Levanta tus manos Y ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y llénanos en ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Un día de Pentecostés Había 120 esperando la promesa Del Espíritu de Dios Un día de Pentecostés Había 120 esperando la promesa Del Espíritu de Dios Y de repente Vino un viento recio Y aquel aposento Y de repente Y aquel aposento Del Espíritu se llenó 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 Se llenó, se llenó Se llenó, se llenó Se llenó, se llenó Se llenó, se llenó Se llenó Derrama, derrama, derrama Derrama, derrama, derrama Terrama fuego Derrama fuego Derrama fuego Derrama aceite Derrama aceite Vino nuevo Odres nuevos Va a romper Toda estructura Va a romper Toda estructura Toda estructura de hombre va a romper Viene vino nuevo Aleluya Viene ese vino nuevo Viene ese vino nuevo Y es necesario Un odre nuevo Quema Hay quema Hay quema Hay quema Hay quema Hay quema 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 Derrama derrama Dios mío Derrama Derrama fuego Derrama fuego Derrama fuego Derrama fuego Derrama fuego, tres veces escuché que de Dios es el poder Tres veces escuché, tres veces escuché que de Dios es el poder Tres veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder aquí va a descender Si de Dios es el poder, si de Dios es el poder Levanta tus manos que descienda, que descienda, que descienda Quedas siendo, quedas siendo Quedas siendo, quedas siendo, quedas siendo Rodéame, rodeame, rodeame, rodeame 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 con fuego Con fuego, con fuego Con fuego, con fuego Con fuego, con fuego Con fuego, levanta tu mano Si quieres fuego Levanta tu mano Si quieres fuego Yo creía que aquí no se alababa Dios Yo creía que aquí no se alababa Dios Pero aquí se está moviendo El poder de Dios Pero aquí se está moviendo El poder de Dios Se mueve, se mueve 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 El poder de Dios Se mueven los milagros Se mueve sanidad Se mueve liberación Se mueve, se mueve 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 Quema, quema, quema Todo principado retrocede Brujerías, hechicería Enfriamiento En el nombre de Jesús Tiene que salir Por donde entró Tiene que salir Tiene que salir Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Porque en mi casa Hay profetas Porque en mi casa Levanta tu mano En mi casa Levanta tus manos Di conmigo En mi casa Hay profetas En mi casa Hay pastores En mi casa Hay evangelistas Hay pastores Evangelistas Dios se levanta Hoy se enciende 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 hoy se enciende, hoy se enciende, quema, 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 qu Libera el poder de Dios, libera el poder de Dios Y toca el Espíritu Santo, y llena el Espíritu Santo Y toca el Espíritu Santo, y llena el Espíritu Santo Y toca el Espíritu Santo Toca el poder de Dios, llena el poder de Dios Llena la mófera de tu gloria Oh, llévanos, llévanos, llévanos Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y ven sobre mí, dile, dile, dile Ven sobre mí, divino Espíritu Santo, ven sobre mí Y a su nombre, 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 y a su nombre Alguien que levante sus manos a los cielos, alguien que levante sus manos, vamos, vamos Alguien que levante sus manos a los cielos, los agradecido Yo quiero que levante tus manos y seas agradecido Yo quiero que lo cantes conmigo Canta Santo conmigo Vamos, dile conmigo Dile conmigo Dile conmigo No hay nada que de más felicidad Oh mi Señor que estar al lado tuyo Dios Contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo en miles de naciones Y me uno a esas voces Yo veo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Yo me uno a esas voces Para darle gloria al rey Y canta santo, 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 santo Y dicen santo, santo al rey Y canta santo, santo Santo, santo al rey Con tu voz y leo Celebra hija de Sio Hija de Jerusalén Y no hay nada Y no hay nada que de más Que estar al lado tuyo Dios Solo tú podías ser Y que dejó su deidad Veo en miles de naciones Yo canto santo, 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 santo Santo, 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 santo Yo canto santo Santo Gozando desde lo más profundo de mi corazón, sin importar la estación, el proceso, sin importar nada de eso. Yo me inclino ante el Rey sin importar riquezas, sin importar multitudes, sin importar todo lo que me puedan dar. Solamente tu presencia es lo mejor. Yo canto santo, santo al Rey y vivo santo. Tiene que adorar la iglesia. Levanta tus manos, levanta tus manos. El Espíritu de Dios. Su palabra dice que Él estaría donde dos o tres estén reunidos, pero en su nombre. Hoy hay más de dos o tres, hoy veo más de diez adorando el nombre de Dios. Levanta tus manos y adóralo. En esta noche hay sanidad, dice el Señor. En esta noche hay liberación para su pueblo, para aquellos que vinieron a adorarlo. Hay liberación para aquellos que vinieron a celebrar, sin importar lo que tenías, sin importar el cansancio. Hay sanidad para ti. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. Y no puedo de ti escapar. Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que... Y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Y estoy rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. Dile, te siento, te siento, te siento, te siento amado, te siento amado, te siento amado, te siento amado. Levanta tus manos, adóralo. 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 Oye a sol. Mi amado es el más bello entre, mi llave es de mi llave. Mi amado es el más bello entre, mi llave es de mi llave. Jesucristo. Jesucristo. Camino al Padre le canta así. Y mi amado es el más bello entre, mi llave es de mi llave. Céjρεcí. Y mi amado es, mi llave es de mi llave. Y mi amado es, mi llave es de mi llave. Porque podemos conocer al ministro Pero no sabemos las pruebas, las circunstancias Las cargas que están llevando por años y tras años Hoy te damos gracias Dios por estos 14 años ¿Por qué no levanta tus manos y le dices Señor? Te damos gracias Señor por estos 14 años Fortalece, fortalece, fortalece al ángel de este lugar Fortalece, llévate todo peso, toda carga Espíritu de Dios En el altar te conocí, en el altar me quedo yo Jesús, Jesús En el altar te conocí, con rostro del león te vi Jesús, ahí nos quedamos Ahí cerca de ti En el altar Alguien que vuelva al altar Alguien que vuelva al altar Alguien que reconozca que ya no es igual Alguien que reconozca que tiene que volver al altar Alguien, alguien que se acerque Alguien, alguien que tome su corona Y le diga Señor aquí te entrego Señor Tú eres el Rey de Reyes Tú eres el que me fortalece Yo me vuelvo a inclinar a ti Dios Me vuelvo a enamorar de ti más En el altar te conocí En el altar En el altar me quedo yo Jesús Dile ahí me quedo Jesús No voy a renunciar En el altar te conocí En el altar me quedo yo Jesús, Jesús, Jesús En el altar En el altar te conocí En el altar me entrego yo de nuevo Es allí donde siento tus brazas Es allí donde siento tu fuego Es allí cuando subo al altar Y me olvido de mis problemas Es allí Dios donde todas mis cargas Mis cadenas comienzan a caer Es allí Volvemos al altar Volvemos al altar Volvemos al altar Y el velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Levanta tus manos, levanta Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Ahí, ahí, Greta De lo que impedía Levantale la mano a alguien que está a tu costado Se rompió Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado El que pelea, 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 el que pelea Esa carga que traías y que Jehová conocía se rompió Oh Espíritu Santo Esa carga que traías se rompió Levanta tus manos El Espíritu de Dios trae sanidad a tu corazón Él lo dijo bien claro en su palabra que Él no vino por los sanos Él vino por los enfermos, por los afligidos, por los necesitados Ha llegado al lugar indicado Se lleva toda carga Toda mentira cae por tierra, toda venda está cayendo Está cayendo toda mentira de Satanás Se está abriendo, se están abriendo los cielos en este lugar Se están abriendo los cielos, este lugar está siendo nuevamente el epicentro de gloria Este lugar se está llenando de su gloria Y estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Y estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que Porque no levanta tus manos La presencia de Dios te envuelve en esta noche La presencia de Dios te vuelve a tomar Tu mando cubre el tiempo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tus brazos, papá Tu mando cubre el tiempo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante ti, papá Tu mando cubre el tiempo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Cuando llegas tú, papá Tu mando cubre el tiempo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Cuando llegas tú, papá Ahí siente el abrazo de tu padre en esta noche Ahí recibe ese abrazo del Espíritu Santo Ahí recibe ese toque del Espíritu de Dios Ahí recibe Yo recibo de ti, Espíritu Santo de Dios Permite, Señor, que tu presencia Abrace a cada uno de mis hermanos A cada ministro A cada aquel que está débil Aquel que no quiere avanzar, papá Ahí fortalece el Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí Brindale un aplauso a nuestro Padre Él está aquí, Él está aquí Espíritu Santo A ti siempre sea la gloria Dale fuerte Un aplauso a nuestro Padre Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí A ti siempre sea la gloria raise aea, Él está aquí, 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 Él está aquí Gracias por ver el video.